y que lo que señores aquí estamos haciendo un vídeo de Wendy Racing y aquí atrás señores tenemos la bicicleta de enduro nueva que compré no nueva usada pero nueva para mí que compré ya seguro hice un vídeo o lo estaré haciendo seguro no seguro está subido ya para cuando yo sube este vídeo pero hoy no venimos a hablar de la bicicleta bueno sí pero y para los que no me conocen o son nuevos en el canal no saben de qué trata el canal o este canal trata más o menos de yo en la bicicleta no mentira mentira trata de diferentes cosas me meto un poquito en la mecánica lo que enseñarle a cómo arreglar alguna cosa de la bicicleta a seis ruticas con los amigos y vainas y cosas así también hay una pasola por ahí también en el canal arreglándola dando vueltas y cosas así entonces ya ustedes saben y ahora lo que quiero hacer es hacer parte un boxing de algunas piezas de la bicicleta que llegaron ya sea a cómo viene cómo funciona a ver qué tiempo dura el funcionamiento dándole alguna vuertecita probándola y cosas así entonces ya ustedes saben si le interesa el contenido no hay ni que decirle nada ya ustedes saben todo eso pues nada señores lo que le quiero mostrar es una botella o suspensión delantera aquí enfoca de gracia en la mano que está de fresca voy viendo mi celular adiós una suspensión delantera que compré por una página internet de china esa es mi bicicleta es una focus big boot rara porque no la encuentro ni en internet hay muchas fotos de ella la marca no es muy reconocida pero la bicicleta es dura de 2008 y la suspensión no son estas pero me imagino que esa también son china porque esa marca no la encuentro por ningún lado y de que luta de dónde sale eso para la botella esta me ha funcionado hasta ahora bien no tan dañada ni nada todavía tan buena aunque ya la barra se están pelando o fue más pues de cuido mío cuando le di mantenimiento y después usé una grasa que no era la correcta tampoco compré la grasa que se le pone pero tampoco me funciona muy bien le eché aceite de suspensión ahora que me está funcionando mejor pero esta suspensión no tiene nada malo simplemente que el recorrido son 100 milímetros y ya tengo una bicicleta que recoger 145 atrás entonces ya como que no va y compré la suspensión china que adivinen que ya llegó y vamos a hacerle un box y son las suspensiones de la marca jima los 160 milímetros de recorrido supuestamente vamos a comprobar todo eso vamos a hacer un review vamos a mostrar cómo viene en la caja el embalaje y toda la vaina así que aquí está la cara señores y los instrumentos a utilizar serían estos una cinta métrica y un pie de rey que tenga yo tengo uno de plástico pero es un más o menos lo que vamos a dar no tenemos no queremos no vamos a hacer medidas tan precisas también se me está obligando vamos a hacer uso de un cuchillo no vean reguero por favor señores un cuchillo para quitar la cinta y vamos a darle parece ser que aquí es que está la parte superior de la botella de la suspensión y aquí está la parte donde va la goma entonces vamos a tapar la de aquí arriba señores no sé cómo hacerlo porque nomás tengo dos manos y y está agarrando una con el celular y uno con el cuchillo pero vamos a ver ah mira se abrió espérense déjame sacar la botella para enseñarla bien ahí se ve más o menos como veis que tenemos por aquí digo que tenemos ya lo sabemos cómo lo tenemos eso debería de estar ahí abajo no aquí arriba vamos a quitarle los plásticos y más lo no no viene sin aire ahí sí me jodí porque yo no tengo la o sea no me ha llegado la bomba que mierda lo que yo creo que la quería probar de una vez aquí la tenemos afuera señores y más los 32 barra 32 papito botella de aire con con regulación de rebote con regulación de rebote y y se me fue y control de compresión o bloqueo lo que sea drift 32 r eso está bacanísimo loco y pues sí señores yo pienso que viene sin aire porque la mandaron por avión porque para considerar considerando que viene de china llegó demasiado rápido demasiado rápido no lo esperaba en todo este tiempo en realidad y bueno yo lo salió bien para el precio al final del vídeo le voy a dar todos los datos que me falten entonces vamos a seguir viendo viene sin aire así ya más o menos va a poder ver qué recorrido tiene hasta dónde llega pues sí señores hasta dónde está el marcador fue donde la pude bajar no tiene no tiene aire como quiera hace como una presión por el aire que tiene adentro o sea el vacío que tiene adentro me imagino eh tiene la maiquita ahí de la retenedora para que no digan que estoy mintiendo eh se ve un chin y llegó hasta aquí vean entonces vamos a medir qué distancia hay de aquí a ahí se supone que si la barra tiene 160 se reta este poquito y ya vamos a ver cuánto recorre vean más o menos y según aquí el pie de rey dice que tiene más o menos 38 milímetros y aquí tenemos las tablitas de las presiones cosa que yo voy a utilizar poco porque yo no peso casi nada y la voy a llenar de más o menos como a 100 entonces hasta ahora señores no le encuentro la distancia de aquí que haga 160 no o sea que entonces recorre menos cuando viene a ver nada más recorre 100 o no sé si es porque está vacía porque la estoy ateriscando la estoy ateriscando con los pies agarrándola abajo y jalándola para arriba y no me da los números entonces vamos a esperar que llegue la bomba les voy a dejar saber en este mismo video claro yo voy a esperar el par de días que llegue la bomba pero ustedes lo van a ver en este mismo video eh si me dio los números aquí 160 o no eh dice más o menos 10 o sea que no sabe si es más 10 160 más 10 milímetros o 160 menos 10 milímetros puede ser o está por ahí más o menos 10 entonces que sea tanto como que no porque nada más llega a 140 14 centímetros 14 puntos tantos centímetros entonces no me da los números vamos a esperar que llegue la bomba vamos a llenarla y les dejo saber si me me bien pero ahora estoy bravo eso va ahí ahí es que eso va conchu y nada quería montarla de una vez pero la montada la vamos a dejar para otro video porque ajá tengo que llenarla y no tiene aire entonces vamos a ir a montar para otro video como quiera y para que no sea tan largo y ya vieron como viene envuelta y toda la vaina entonces en el próximo video la montamos la probamos le digo si el rebote funciona si el bloqueo funciona y si esto me da la medida ya ustedes saben o sea que la horquilla recorre aproximadamente 120 milímetros solamente barra 32 barra 32 tubo de dirección 28 y aquí tenemos una tabla que dice que solo se use para cross country y alt mountain no se puede usar para freeride extremo ni downhill ya ustedes saben ah otra cosa es que esta botella yo la mandé a comprar el 27 y medio la bicicleta mía es el 26 entonces lo que pasó ahí fue que yo la mandé a pedir un chismalaga para que se vea la bicicleta un pelín más alta y por si yo quiero después ponerle una rueda 26, 27 o quiero cambiar la bicicleta una 27 y medio por la botella son mía pues si vamos a hacer una serie de videos sobre esta bendita botella a ver que tiempo dura en que tiempo te va a pedir la mantención porque eso es alguna cosa que yo no he visto en algunos videos que he visto en youtube que no le hacen mantención y dicen que ah que la botella no lleva mantención hasta la máscara lleva mantención y hay que reconocer que una botella barata china que por el precio que te la están dando es porque no debe de ser muy buena así que hay que tenerle más cuidado verdad y ya yo me adelanté compré alguna cosita para hacerle la mantención y eso lo vamos a estar viendo más adelante como hacerle la mantención a la botella en que tiempo te la pide vamos a estar probando y vamos a hacer una serie de videos si le interesan el contenido si le interesa el contenido no hay que decirle más nada y la bicicleta de enduro señores está todo sucia tengo que lavarla porque estaba monteando hoy llegué le tiré un ching de agua para quitarle todo el lodo y me falta lavarla y engrasarla y todo mmm eso lo vi en youtube un guía cadena un guía cadena con un pedazo de tapa pero funciona súper bien loco yo pensaba que eso no iba a funcionar tan tan así pero porque entonces yo andaba en los montes bajando a toa y la cadena se me salía y sonaba mucho eh que pasa yo le puse esto para probar con los dos Taira los dos Taira y este plástico ahí y es sorprendente porque la cadena ya no se sale y la bicicleta casi no suena aquí arriba suena un ching pero no tanto tampoco porque la cadena tiene un ching más de tensión increíble se me pasó que viene con su araña también oh y aquí adentro no hay más nada ni un regalito diale y malo y malo y bueno una botella china no me quejo a primera vista parece de buena calidad y parece cara que uno anda buscando eso en botella alta gama que se vean pero que funcionen bien ¿verdad? entonces vamos a estar probando eso a ver si funciona bien y nada señores a mí me toca esperar la bendita bomba esa estoy desesperado y yo creo que lo dejamos hasta aquí le voy a dejar el 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 click del video cuando llegue la bomba y llene la botella a ver cuánta qué medida tiene y hasta aquí hay video espero les guste así vienen las botellas y malo la vamos a estar probando en un siguiente video vamos a darle señores ya si se puede decir que una horquilla de una suspensión de 160 milímetros ya la medí tiene 160 tiene ah déjame buscar la cinta ahí tienen señores de guardapolvo hasta arriba 160 y si me desesperé no esperé la bomba y fui a la tienda echarle aire el control de compresión tiene 6 click si saben contar cuenten ustedes 6 click ahí está completamente bloqueada no baja y ahí está desbloqueada ahí si baja espérense ahí si baja también el control de rebote está nítido no espérense para otro lado ahí se supone que está lo más lento si si y si lo aflojamos para el otro lado aquí lo dice ay concha espérate que me cae más y menos menos rebote ahí está abierto completamente ahí no hace nada nítido y nada señores vamos a hacer el enduro con esa botella a ver cuánto aguanta qué tiempo pide mantenimiento y toda la vaina qué tiempo dura yo no sé a mí todos los artículos chinos ya me están gustando pues más que la gente diga que los chinos malos yo tengo un celular chino me ha durado 3 años la bicicleta la he comprado a ese pieza china y vamos a ver qué tiempo dura hasta ahora me está gustando todo bueno ya por hoy está bueno no resolví nada ya es un problema interno de la botella de cartucho el rebote ya no funciona Gracias por ver el video.